Música Ayer estuve esperando a orillas del viejo río Estuve hasta muy tarde por poco muero de frío ¿Por qué me dejas plantado? Amor, amorcito mío Extraño tus lindos ojos, extraño todo tu cuerpo Extraño tu coqueteo y sufro si no te veo Extraño tu coqueteo y sufro si no te veo Ay, Rocío, vuelve al viejo río Porque si no vuelves tú, yo me moriré de asfío Ay, Rocío, dime que tu amor es mío Porque si no vuelves tú, me iré a morir al río Y regresó el sabor Hoy el canto de las aves también se escucha muy triste Y si al río no fuiste, mi felicidad no existe Tú eres toda mi vida, mi llanto y mi alegría Eres lo que quiero para compartir mi vida Ay, Rocío, vuelve al viejo río Porque si no vuelves tú, yo me moriré de asfío Ay, Rocío Ay, Rocío Me encontré a una linda morenita Fui contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré a una linda morenita Fui contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Mmm, los chupetones Los más sabrosones Muy contento, a bailar yo la invité Una sabrosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche, luz de luna Muy contento, a bailar yo la invité Una sabrosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche, en la noche, en la noche Teresita, vente, vamos a bailar Y esto va Y ahora, los chupetones De Jorge Tosquillo Para no perder el tiempo Te vengo a decir adiós Tú te vas Tú te vas y yo me quedo Así lo has querido tú Te cansaste del cariño Por alguien que se cruzó Que olvidaste mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo Hoy te vengo a demostrar Que tu vida sin mi vida Todo será mejor Para no perder el tiempo Aquí que se muera ya Todo el tiempo que he luchado Por tu ingrato corazón Sufro, sufro y sufro Y ahora, los chupetones De Jorge Tosquillo Te cansaste del cariño Por alguien que se cruzó Que olvidaste mis caricias Y todo lo que te di Para no perder el tiempo ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Sabor! ¡Gosa! 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 Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido Yo hoy ya no quiero sufrir más Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender Que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido Yo hoy ya no quiero sufrir más I got it, come on Los chupetones nos va a hacer Y en Nueva York ¡Esa chica dorada! ¡Mosa! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! ¡Con sabor! Los Chupetones ¡Oh my God! Bailamos cuando quieras, chiquito ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y cómo lo bailan! ¡Amor! ¡Venga, vaya! Y que suene la guitarrita de los Chupertones ¡Amor! Y de Puebla ¡Para todo el mundo! Los Chupertones ¡Amor! ¡Venga! 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 ¡Venga, vaya! ¡Venga! 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 ¡Venga!